Música Últimos detalles para la celebración del Trail Cañadas del Pisquiac 2.0 El próximo 8 de abril en Rancho Viejo, municipio de San Andrés Tranel Guayocan los corredores de montaña emprenderán ruta rumbo a las faldas del cofre de Perote en una travesía a elegir 10, 20 o 30 kilómetros la playera de competidor confeccionada por Grumax garantiza comodidad al corredor que el aporte y medalla de finalista alude a la conservación del ecosistema de la zona Estamos ya en los últimos detalles de lo que es la organización de esta carrera el año pasado tuvimos dos rutas, la de 10 y 20 kilómetros y esa vez hemos modificado un poco la ruta de 10 kilómetros la gente que corrió el año pasado, aún y que le encantó la ruta de los 10 hubo 4 kilómetros que regresamos por camino, por terracería esta vez no, esta vez cruzamos un terreno y bajamos por una vereda que es, no hay piedra, es totalmente de tierra esos últimos 4 kilómetros y medio de regreso y la ruta de 10 que quienes la conocieron pues quedaron maravillados porque cruzamos varias veces el río Pisquiac y prácticamente fue todo veredas la ruta de 20 que esta vez tocamos dos cascadas dos cascadas y un poco exigente esa ruta de los 30 pero totalmente para disfrutar Para esta segunda edición habrá sistema de cronometraje y los organizadores estiman alcanzar 450 corredores Sí, efectivamente ya es la recta final hemos, pues estamos todavía afinando algunos detalles con la ruta para evitar que haya algún contratiempo ya vamos a empezar a volver a señalar bien y prácticamente pues ya estamos listos estamos esperando que ustedes decidan inscribirse y nos acompañen en esta gran experiencia que va a ser el trail Cañadas del Pisquiac que vengan a conocer, si no conocen Jalapa la belleza que nos da la ciudad y a solo 15 minutos conocer una región bellísima, es un bosque de niebla llena de belleza, de flora y fauna típica de la región Si quieres ser parte del trail Cañadas del Pisquiac aún puedes inscribirte o conocer más detalles consultando la página www.pacertime.com Cristian Pale, RTV, Más Deportes www.pacertime.com www.pacertime.com www.pacertime.com